Jesús Torrealba, donde de manera sorprendente la Mesa de la Unidad Democrática a través de su Secretario Ejecutivo hoy ha respaldado las acciones injerencistas, las sanciones del Parlamento y del Gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Nosotros resaltamos que esta postura de este representante de la Mesa de la Unidad, no sabemos si es la postura de toda la MUT, pero es una demostración de que este sector tiene una actitud de traición a la patria. Es vergonzoso que pretendan darle jurisdiccionalidad sobre nuestro territorio a un Parlamento extranjero, a un gobierno extranjero y que ese gobierno se tome la atribución de sancionar a funcionarios en ejercicio. Además, en el caso que están planteando para estas sanciones, que son un ataque al pueblo venezolano, un desprecio al Estado venezolano, a toda la institucionalidad de nuestro país, se plantean acciones en función de lo que fue la acción de nuestros funcionarios en medio de la guarimba, que fueron acciones terroristas, brutales, contra la República y contra el pueblo venezolano. ¿Qué pretenden estas sanciones? Amparar a los terroristas que ejecutaron las guarimbas, que generaron más de 43 muertos y más de 800 heridos. ¿Qué pretenden? Paralizar a las instituciones del Estado que tienen el deber de defender al Estado, como la Fiscalía, los tribunales, los propios órganos de seguridad, paralizarlos ante los actos terroristas que se cometieron contra nuestro pueblo. Entonces, aquí no hay solamente traición a la patria, sino respaldo al terrorismo y a la violencia que sufrió nuestro país durante casi cinco meses. Estamos entonces en medio de una acción injerencista, de intervención extranjera, de un Parlamento que no tiene ninguna jurisdiccionalidad, porque esta tierra es una tierra libre, soberana, democrática. Pero además nuestra independencia la proclamamos desde hace más de 200 años. ¿Cómo es posible que sectores venezolanos de la oposición permitan generar a través de esta declaración una especie de permiso para que un país extranjero ataque a la República? Estas sanciones son un ataque al pueblo venezolano, son un ataque a la República, a la institucionalidad y al Estado venezolano. No es una sanción a una individualidad, no. La fiscal es la fiscal de la República por voluntad de nuestro pueblo, porque tenemos un Estado de Derecho. Así que cualquier acción extranjera que pretenda descalificar, intervenir en lo que son nuestras instituciones, es una actitud de injerencia y de ataque a la democracia, de desprecio al pueblo venezolano. Lamentablemente la oposición venezolana a través de su secretario ejecutivo hoy está diciendo que respalda la intervención extranjera, que respalda la descalificación de los poderes públicos, que respalda la agresión contra el pueblo venezolano, pero algo más grave todavía, que respalda el terrorismo. Están amparando, porque paralizar a las instituciones, cuestionar a los funcionarios por haber cumplido con el deber de impedir que se siguiera generando una acción de terror contra el pueblo venezolano. Y que por esto se pretenda, a través de un parlamento extranjero y de un gobierno extranjero, cuestionar y atacar a estos funcionarios de estas instituciones, es el respaldo a los terroristas. Están diciéndole a los terroristas que sigan en sus acciones violentas. Nosotros, el gran pueblo patriótico, sus movimientos sociales, sus partidos políticos, estamos condenando esta posición vergonzosa de una posición que hoy se arrodilla ante un gobierno extranjero y aplaude acciones contra el pueblo venezolano. Nosotros creemos que es necesario no solamente pronunciarse, sino que vamos a actuar legalmente en el caso de este señor Jesús Torre Alba y de la representación que él asume como secretario ejecutivo, por lo que asumimos una traición al pueblo venezolano, una traición a la patria y el respaldo a acciones terroristas. Entonces, los distintos movimientos sociales estamos preparando un comunicado que haremos público, pero sobre todo el grupo de juristas, abogados de todos los partidos que conforman también el gran pueblo patriótico están preparando también documentos que trataremos de introducir en los próximos días para no solamente denunciar, sino actuar legalmente contra estas posturas que son absolutamente reprochables e inadmisibles en gente que pretende dirigir o ser dirigentes en nuestro país.